¡Hola! ¡Hola de nuevo! Buenas tardes, buenísimas tardes. Sean muy bienvenidos, porque esta es más una clase de español. ¿Cómo se encuentran? Sí, ¿se acuerdan? ¿Cómo te encuentras? Seguramente muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy, niñas y niños? Sí, como las vacaciones ya están muy próximas. Hoy vamos a hablar un poquito de vestuario, de la ropa y accesorios. ¿Preparados? ¿Listos? ¿Vale? Vale. Aquí está la hoja de ejercicios. ¿Qué vamos a hacer? Su correcta pronunciación. Sí, la correcta pronunciación de las palabras. Aquí estamos a ver algunas imágenes de ropa y accesorio. O sea, de vestuario y accesorio. Ahora, vamos a quedar así, con la hoja. ¿Para qué? Empezamos su correcta pronunciación. Un, dos, tres, todo juntos. Empezamos con la primera línea. Aquí tenemos, sí, cariños, tenemos los zapatos de tacón. Ustepatz zautaut. Después, tenemos el vestido, ufstit. Después, lo que ve, el traje, ufatu. También tenemos aquí, claro, las vaqueros. Escauza, 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 escauza. Vamos para la segunda línea, que empieza con la gorra, u boné. También, el jersey, el camisón de mayo, u plover. También tenemos los pantalones cortos. ¿Uscalzáis? Sí. Para quien va a hacer sus vacaciones en la nieve, para quien va a hacer sus feres en la nieve, necesita claramente de una bufanda. La bufanda, u cascó. Terminamos entonces la segunda línea. Vamos para la tercera. La tercera empieza con la palabra las zapatillas. Las zapatillas. Las zapatillas son esepetillas. Son, etsignezant per. Pentufes. Sinelos de casa. Sepatillas de balé. O ténis. Temos aquí cuatro definiciones para una sola palabra. Por tanto, las zapatillas son pentufas. Sinelos de casa. Sepatillas de balé. O tenis. Después tenemos la toalla para la playa. Después tenemos la toalla para la playa. Excelente. Excelente. Después tenemos la corbata. La camiseta. La camiseta. La camiseta. La camiseta. tenemos las botas, las botas. Después, las chanclas, para la playa también. Después tenemos los chinelos, también ellos para la playa. En este caso, si no les decía no tiene, las chanclas. ¡Fantástico! ¡Estupendo! Ahora, también, para quien va a hacer sus vacaciones en la nieve, también para aquellos que van a hacer sus ferias en la neve, sí, claro, necesitan de las guantes, las nuevas. ¡Fantástico! Ahora, ¿qué falta? ¡Claro! ¿Falta? ¡Sonreír! ¿Por qué? Las vacaciones están ya muy próximas, muy cercas. ¡Bravo! ¡Muy bien! Entonces, ¿qué falta? ¡Claro! Decir besitos, con mucho salero. ¡Hasta la próxima clase! ¡Gracias! 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 B아�ani. ¡Gracias!